Buenos días, estamos aquí en Barcelona en las oficinas centrales de la empresa VIG S.A. que es nuestro distribuidor y proveedor desde hace más de 20 años. Es una relación de empresas hermanas con las cuales en muchos años hemos desarrollado no solamente el mercado español pero también muchas más informaciones como la introducción en el mercado de Sudamérica y el desarrollo de muchos productos y sobre todo hemos posicionado juntos la marca Trevivenia en España de manera muy fuerte. Estamos aquí con Albert Pinto que es el director comercial de VIG por el mercado nacional. Gracias Albert por atendernos. A vosotros por venir Simone, siempre es un placer para nosotros contar con vuestra visita aquí en nuestras instalaciones y bueno como bien dices pues llevamos ya una relación de más de 20 años de nuestros 56 que llevamos ya de historia como VIG y para nosotros pues la relación con Trevi ha sido un punto muy importante de crecimiento para el mercado español sobre todo lo que es el tema de implementos y en el sector de la demolición y el reciclaje donde gracias a nuestro equipo de actualmente unas 20 personas en lo que sería la parte comercial de la venta en la calle y nuestras seis delegaciones nuestro servicio técnico pues hemos conseguido ir de la mano y llegar juntos a las mejores empresas o las más importantes de derribos y demolición. Entonces confiamos que podamos seguir muchos años juntos creciendo y seguir como líderes indiscutibles del mercado que es sin duda nuestra posición actual con vosotros. Gracias. 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 Gracias.